Pues están en busca de un sistema de bocinas de dos vías Aquí les presentamos este modelo de la marca New Dynamic Con los medios de 6.5 pulgadas El cono es de polipropileno Suspensión de goma suave Se ven las terminales de conexión tipo espada Cuenta con sus crossovers pasivos Los tweeters También vienen con bases de instalación Para que les puedan colocar diferentes tipos de aplicación Ya sea en el tablero, lo quieren instalar en los postes de su vehículo Van a funcionar muy bien De hecho también las bocinas de medios cuentan con sus rejillas protectoras Hay a quien le gusta instalar los medios así sin rejillas Pero si van a dejar a la vista el cono Si es importante también de repente aprovechar Que viene la protección Para que les duren más Sus altavoces Entre sus características Tenemos que manejan una potencia De 30 watts RMS 120 watts máximos Y según las especificaciones Con las que vienen estos altavoces Reproducen desde los 60 hertz Hasta los 20 kilohertz Es una interesante opción Que nos ofrece la marca New Dynamic Disponible en México Y les vamos a dejar el WhatsApp del distribuidor Por si quieren más información De hecho este set Lo van a encontrar al público Alrededor de 1650 pesos Obviamente precio distribuidor Es más accesible Les repito les dejamos el WhatsApp Para que contacten a Luis Esteban Que es el distribuidor nacional De esta marca en México ¡Bien! ¡Bien! Gracias.